No, estoy mirando las pantallas como se ve La pantalla, la pantalla No, por Dios Voy a dar una vuelta por ahí ¿Cuántas computadoras por día? Sí, tranquilo, no pases mal Cagamos aquí Si tienen un cuadradito en la pantalla uniendo bordes y después empieza de nuevo y cruza como una red de una telaraña Eso es que está cargando y que Ayo está creando el sitio Los que sí llegaron a terminar seguro se les desplegó una ventana nueva similar a esta que ven acá ¿Cuál es la dirección de nuestro sitio web? Esto que dice acá URL ¿Sí? URL es sinónimo de dirección de internet o URL Enlace Unified Resort y Relocado ¿Está bien? Hicieron clic ahí ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no Chica de foto Chicas de foto Chicas de foto Probando canal ¿Está cargando? ¿Pero tienen alguna bola? ¿Cómo se hace? Puede tardar un uso Es normal Los que hicieron clic en su sitio web a que entrar a una página de configuración de WordPress eso va a aparecer la primera vez que accedan a su nueva instalación de este sistema de blog le van a poner un título le van a poner un usuario y una clave para que sea como administrador y van a llegar a un portal similar a este van a tener que poner el usuario y la clave ahí va pongo un usuario y clave ahí está ¿y llegaron a algo parecido a esto? no eso es el WordPress en el espacio lo tienen eso yo no lo usé, lo usaba una compañera mía tengo que aprenderlo no, no, es parecido nomás lo voy a tener en inglés arrancando de ahí chicos me aparece el título y todo eso tan entusiasmado pero más o menos llegaron a algo así no se me dice información no se me dice información así que sale ahora tú ¿qué se va a hacer? ¿qué se va a hacer? ¿qué se va a hacer? no, 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 no ¿qué se va a hacer? no, no no, no ¡Gracias!